Seguimos con la grabación en este caso Primer tiempo acabado, 0 a 3 a favor del mago nuevamente Y bueno, a ver, los dejamos con la segunda mitad del segundo partido Gracias por ver el video 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 Está encendido el mago Vamos a hacerle el anti-doping a él En el lugar de Rodrigo Vamos a esperar por la decisión del árbitro El descuento El descuento de Mau De Rodrigo 3 a 1 Fijate que complicado meter goles de cabeza, pero lo que saben, saben Sí, el estadio se puso de pie Esa pelota que se ha quedado en el medio campo Ahí la tiene, ahí la tiene, la pelota que abandona y saque de manos Balón para Karim Benzema Oscar Oscar Diego Costa James Rodríguez, eso es falta, no hay duda Cuánta precisión, cuánta precisión Y haces un nuevo vistazo al gol ¿Cómo hizo para verlo? Si no había espacio ninguno Se elevó Y de cabeza la puso por el medio del arco Nada qué hacer Diego Costa Muy buena devolución Solamente queda el arquero Llega con una Qué buen zapatoso ¿Cómo pueden fear estos goles a esas alturas? Cristiano Ronaldo Partido de vuelta a la Copa Short Short es un equipo perono de Ciberdeportes Que tiene a muchos de los mejores jugadores en sus divisiones Entre ellos está Nemesis Y el Mago San que anda no ha habido No sabemos nada del Mago San Que ese era de su vida Bueno, Nemesis está jugando sus partidos Otro que anda desaparecido en la Liga Alexis Ni se reporta en los foros Es decir En el grupo Ha habido un par de no ha habidos De ceros a ceros En los resultados Esperamos que eso no se repita No queremos jugar Es así, por favor Unos cumplidos Subpartidito Uno, dos Eh, mitad de fecha Creo que se viene a la fecha donde también La siete y la ocho Así que Intentos Y cumplir sus partidos Amarilla Amarilla Amarito A ver Que hace el técnico Lo deja o lo saca de la cancha Fecha doble Hay que hacer esos 12 puntos Marcela Le ha dado muy mal A la pelota Y el balón que se escapa Eden Hazard James Rodríguez Balón para Karim Benzema Rodríguez Ahí va la pelota Y el arquero la para James Haciendo de las suyas Con luz a toda la gente que nos está viendo En la repetición En la repetición Realmente hacen el estreno Vienen con dos fotos por ahí Los que son vivos ya han sabido más o menos deducir Quien está ganando Un misterio total Es que James James Oh que horrible Ese Horrible Definición De James No puede dar el lujo Felizmente De con el 4-1 Adelante De hacer esas cosas Era para definirla En el otro palo Tranquilamente Pero Decido hacerla Más difícil Ehhh Que oportunidad En el tiro libre Dejamos A Maria Nuevamente A Pilipeta Bueno En las entradas Hasta donde estaba viéndonos Uy Le hizo guacha Nadie se nos ayuda a nada Así es que Vamos a Me tengo que transmitir mi partido Antes de más gamers Para ver si ahí La gente acierta Ahí va el tiro libre Cristiano Ronaldo Fuera Después Viene el árbitro en esa Nada que protestar Disculpas públicas De Rafun Nadie se espera En estos resultados Pero por ahí Que aciertan en los corners O algo Vamos a verlo Final del transmisible Aspiliquita Aspiliquita Adiós Cris Jere Más Jerez 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 6 fábricas se está peleando duro por la pelota fin de partida empiezan a relegarse en la tabla de posiciones la derrota no era lo que venían a buscar tendrán que luchar igual el último gol lo hizo él no? él hizo 4-1 los minutos, los minutos salen por ahí momentos destacados a ver 1,2,3,4, ah tu hiciste el último gol a ver pon los datos del partido porfa corners no hay? ah tiros de esquina, un corner ya listo dale atrás nomás sal del juego que era el juego? ah para que deje de sonar la música ajá ahora si a ver suelo en la tele a ver si le escuchamos a modo él te escucha? creo que si no? con el light ah ahí está ahorita hay una música ahí cierto? o no? no? estoy emocionado jajaja si hay? o sea no? que suena? ya ves? eso eso ah si eso puedes quitarnos? no no sé cómo ah pero el audifundo lo escucha a modo? no creo que mi audifundo es tan mal pero si te puedo hablar ah no la música misteriosa del más allá entramos en contacto con A ver si ya dejamos el más allá, a ver le puedes hablar de por ahí, a ver si te debería escuchar A ver, vamos a intentar enlazar con un mago, como voy arriba, puedo iniciar una, a ver declaraciones Ah esta para grabar el mensaje de voz A ver tu Enlazar con el mas allá A ver si le quito esto A ver este Unas palabras finales Unas palabras finales Compare Detener Enviando Si lo desconecto debe sonar por la tele Si lo desconecto debe sonar por la tele Vamos a esperar a ver que Que hable mi compadre Que paso Rodrigo Cuéntanos que ha acontecido No se creo que he fumado mucho Demasiado fue No puto me agarro Frío Después me cago No se que paso en el segundo Juego bien juega bien Estaba muy bien Acabo Que estas tu Estas jugando clubes O algo Aparte Si claro Estamos jugando Con Flow En En DC Y En la Liga Peruana Que es un LAR No creo que este domingo Pero Osea hoy Hoy día era así Pero no tenemos partido Porque Descansamos Descansa Creo Preciso O el próximo No se Jajaja 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 En la luna Si No se mucho Pero Si estamos en esos En flow No va bien Y puto En la Peruana Tenemos que apenar Si no 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 corre Déjalo por No se No se No se Tienen que Pero No se No se Pero No se No se Vamos a querer un grupo A ver si logramos contacto con el mas allá Contacto con el mas allá, vamos a invitar a ver El otro día habló así de frente y se escuchó como si nada ¿Cuánto? 3231 Fuzzer Victoria nos informan A ver vamos a ver si logramos contacto Si no ya este Nada pues nos vamos despidiendo Gracias por haber seguido la transmisión Del partido de hoy Sorpresa, victoria sorpresiva Contratado pronóstico Se ha jugado muy bien Mago está elevando su ki al máximo Jajajaja Vamos a salir a hacerle el anti-doping A Mago Y A ver si manda un mensaje En Tokio o no se Y este Y nada pues este La siguiente fecha es doble Esperemos que cumplan sus partidos todos Y Pues Ya vamos cerrando la transmisión Dándole una última chance A ver si Aparece Mago por ahí Demora Bueno Los partidos Los partidos Los partidos Los subiremos de inmediato Llegando a la base de FIFA Perú Bueno ya Creo que ahora si cerramos la transmisión Compadre Demora mucho Que bueno ¿Desde cuándo tienes el play? El play 4 Apenas lea Apenas lea Ahí está el mensaje de Mago ¿Cómo leo ese mensaje? ¿Cómo leo? En el machete ahí? Pero... Tienes que esperar que tiene la Ah está con delay Hay un mensaje Más allá de Mago Ah ya Ni bien salió dijiste ¿no? ¿Cuál? Ni bien salió ¿Entonces el FIFA 14 también lo tenías? Si claro ¿Lo vendiste? No lo tengo Pero si quieres te lo den Jajaja Ten 20 el FIFA 14 ¿A cuánto lo que más para la gente? Si toda la ficha Jajaja No sé Tú dirás ¿Cuánto te darán? 50 ¿No? Si 50 Lucas FIFA 14 en play 4 Hablen claro Jajaja A ver si alguien se anima por ahí Y... 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 Lo compro pues ¿no? Vamos a abandonar este grupo que lo creé por las furas Vamos a abandonar este grupo que lo creé por las furas ¿Qué le doy? ¿X? Ah pero está con el audífono Perdón Nada Opciones A la sonora A la sonora A la sonora A E E E E Talag talag no lo tengo puesto Dios mío se escucha que raro bueno, ni modo que? no, este, muy buen partido y esperamos seguir entre los cuatro primeros para llegar a la final gracias ahora si fueron a fallar a finales de Mabo piensa llegar a la final, sigue trepado ya está ahí que se da a codazos con mi compare Rafa y bueno, fue todo por hoy la transmisión en vivo bueno, en vivo no, fue en diferido del FIFA de la Liga Peruana Online, la Copa SHOT un gusto estar aquí, relajados aquí vamos a seguir un rato más y luego nos vamos a descansar muchachos de esta manera cerramos la semana cerramos la fecha 6 la próxima semana creo que es fecha doble 7 y 8, vamos a ver que partido transmitimos vamos a ver si usamos el poder de la dictadura para elegir un partido dedo si no la sometemos a votación dependiendo, vamos a ver como se mueve la tabla de posiciones muchas gracias por haber visto el video la repetición y espero que les haya gustado la transmisión hayan aprendido nuevas jugadas acá con los dos maestros el mago y mi compadre Rafa que nos veremos en la próxima fecha seguro y nada más ¿cuál era los finales para la gente de la Liga? este nada chévere, todo bien bien mago jugó bien si de todas maneras tiene que haber tiene que haber revancha el fútbol revancha el FIFA también y listo es todo suscríbanse a la página web al fanpage fifaperu slash fifaperu al twitter fifaperu y nada www.fifaperu.org saludos de la gata también hasta ahí se acabó pensando las nuevas tácticas para el próximo partido de Rodrigo y nada es todo se despide Scorer de ustedes muchas gracias hablamos hasta la siguiente fecha